hola creo que es la cuarta o quinta ensaladilla que preparo y no creo que esta sea la mejor versión pero si es la única con pollo a ver qué os parece empezamos pelando la patata y la ponemos en una olla grande si no tenéis kettle para calentar el agua pues ponéis agua hervir y después añadís la patata pelada y la zanahoria también pelada si tenéis kettle calentáis el agua la añadís y después añadimos abundante sal lo ponemos al fuego y lo dejamos hasta que las verduras estén tiernas mientras separamos el solomillo de la pechuga de pollo la abrimos un poco y la salpimentamos y vamos a aprovechar que tenemos agua a hervir y vamos a aprovechar que tenemos agua a hervir y para cocer la pechuga la vamos a dejar ahí unos 5 minutos mientras hacemos la mayonesa como siempre huevo zumo de limón un pellizco de sal y aceite batimos si la queremos más espesa añadimos más aceite y la reservamos como veis la pechuga ya está y la vamos a trocear ya está y una vez bien picada la ponemos en un bol grande y añadimos la patata y la zanahoria que una vez cocida hemos troceado para hacer un poco más para poderla pasar por el pasapuré. Si os gusta que la ensaladilla tenga más mordida, pues en lugar de hacer puré, la troceáis. Incorporamos la mayonesa. Y lo removemos bien. Es un buen momento para probar de sal. Podéis mezclar también el huevo duro rallado o añadirlo al final como hago ahora. Podríais añadir muchas otras cosas, como pepinillos, aceituna negra, pimiento rojo... Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!